Mujer denuncia que fue víctima de abuso de autoridad por parte de un uniformado, que al parecer aplicó fuerza excesiva lesionando el cuello de la mujer. El caso derivó de una agresión recibida por otra mujer, la cual indica que la hija de esta victimizaba a su hijo quien nos comenta, es de características especiales, y al intentar entablar diálogo con la mamá, detonó en lo antes dicho. Pero escuchemos el caso, para que nos explique como sucedieron los hechos. Señora, le vemos el cuello lesionado, ¿qué le pasó a usted? Yo, este, hace 10 días yo me caí y uso collarín, tengo ya 10 días con él, debo de usarlo durante 15 días de vía, ahora tengo que usarlo 10 días más, 15 días. ¿Por qué? Porque me sometió un oficial de, pues de vialidad. ¿De vialidad? Sí, fue un tránsito, una patrulla, sí. ¿Y usted traía el collarín cuando la sometieron? No, pero yo le dije que yo era diabética y usaba collarín, que no lo traía puesto porque lo había lavado. Yo estaba en la escuela Rafael Ramírez en la tarde, fui a causa de que mi niño, pues cometen bullying contra mi niño. Y yo ya le había dicho a la maestra y le comenté a la directora, pero nadie se da cuenta cuando la niña siempre agrede a mi hijo. O sea, nunca se dan cuenta. Entonces, yo le dije a la mamá de la niña en varias ocasiones que su niña trataba mal a mi niño. Y ella me, este, yo le dije que mi niño es de características especiales. Mi niño usa lentes y además es asmático. Entonces, la señora cuando yo me, se acerca, pues mucho a mí yo también me acerco a ella, ¿no? Digo, porque si no le voy a mostrar intimidad a la señora, porque su niña es como ella, intimida. Entonces, una señora se rime y me dice, retírate, no le hagas caso. Y a la hora que yo me volteo, la señora me tumba, sabiendo que yo uso collarín, me tumba y barra el suelo conmigo. La señora que trató de ayudarme pide apoyo para mí. Cuando llegan los oficiales, ya me habían metido a mí a la primaria. Llegan los oficiales y, este, se van derechito con la señora porque la señora conoce al oficial. Entonces, la señora nos empieza a decir, no, las cosas, pero a su manera. Y ya, este, ya salgo yo y en ningún momento me permiten hablar a mí ninguno de los oficiales. Porque la mamá de la otra niña, que también agredió a mi hijo, se fue a hablar también con el otro oficial. Dice que los conoce. ¿Ella conocía a los oficiales? Sí, la mamá que me agredió sí conocía a los oficiales. A uno, no más. Al más joven, que fue el que me sometió. No sabe cómo se llama él. No sé cómo se llama, no, es un hombre este, no lo, no lo quisieron dar cuando me sacaron porque me llevaron detenida. Él dice, este, que, pues que yo me porté violenta. Lo que yo quería era no dejar a mis niños en la calle. Soy mamá soltera. No tengo parientes aquí en Manzanillo. Entonces, yo no quería que mis niños se quedaran solos en la calle. Mi niña de cinco años se quedó completamente en shock y gritando. Y entonces yo le decía, no me niego a subirme a la patrulla, corazón. Le digo, solo quiero llevarme a mis niños conmigo. Es noche. ¿A dónde van a ir ellos? ¿A qué hora fue esto? A la salida de la escuela, a las seis, cuarenta, seis y media. ¿Sus hijos se quedaron en la calle? Ahí los dejó el oficial. No, no le importó. Ahí los dejó. ¿En la calle? En la calle. Una señora y el niño más grande pensaron en ir con mi patrón y él tuvo que ir a sacarme porque me llevó detenida. Pero me esposó tan fuerte que me lesionó mi mano. Yo traigo mi parte médico. Dije que, este, me dio una incapacidad por siete días. ¿Qué pide ahorita, señora? Yo lo que pido es que el oficial se haga responsable del abuso de autoridad. Yo le dije, al momento que me quitó la esposa, que cómo le llamaba eso. La otra mano no se me lesionó porque el otro oficial jamás me lastimó. Ya dentro de la unidad yo hablé con el otro oficial y el joven todo el tiempo ven diciendo, cállese, cállese, cállese. O sea, todo el tiempo fue maltratándome. Al llegar, este, dice, uy, ya vi, y ya habías que he ido aquí por lo mismo. Cuando no es cierto. En una ocasión, yo soy diabética, me puse mala y mi niño bajó a la biblioteca y pidió una patrulla. Y por eso quedó asentado mi nombre porque se requirió el servicio. Y me llevaron al hospital. Y entonces, este, yo le dije que me dolía mucho mi mano y mi cuello. Y me dice, ahorita, ahorita te revisa el doctor. El doctor llegó, preguntó, y en una forma, y el doctor se retiró. En un momento el doctor revisó mi mano y revisó mi cuello. Y él lo estaba esperando. ¿Hizo de la vista gorda? ¿Mandé? ¿Hizo de la vista gorda? Pues él dijo, no, no, cómo te llamas, tomas algo, este, qué tienes, estás bien. Le dije, me duele mi muñeca, me duele mi cuello. ¿Ya fue usted con el director de seguridad pública? Fui con él, sí, él dijo que iba a castigar a los elementos. ¿Y quién le va a pagar a usted? Pero es que, conforme el día de ayer, me empezó a doler más mi mano y vi que ya me impedía tomar cosas. Entonces ya me fui yo al centro de salud y fue cuando me dijeron que tengo que guardar reposo, que tengo que comprarme un inmovilizante. Y es lo que yo pido, que el oficial, o sea, pague esos gastos. Y los días que yo no voy a laborar, yo soy madre soltera y dependo del día al día de mis hermanos. ¿Tu nombre y cargo? ¿Tu nombre? Mi nombre es Verónica Saraivis, yo antes. ¿Dónde vivo? Vivo en el sector 5, andador sin número, calle, digo, número 48 tiene la casa. ¿Y en dónde fue el nación? ¿En qué escuela? En la Rafael Ramírez, tú no ves pertinente. ¿Dónde se encuentra esta escuela? De Comisión de Luz del Mercado de los Agachados a Bajito. Gracias.